¿Qué es el gobierno de Alberto y Cristina? Después de dos años de pandemia, que de público conocimiento, podemos volver a organizar la decimoprimera Expo Láctea del Norte. Cuando digo aportamos, es el gobierno de Alberto y Cristina, el gobierno de Juan Mansurio, Baldo Jaldo, y de este intendente que habla, aportamos a los pequeños productores que lo hemos aglutinado en un ente autárquico, haciéndole entrega en cada Expo Láctea dos animales por productores, es decir, vamos a aumentar en 30 productores 60 nuevos animales que van a aumentar la producción lechera, y de esa manera vamos a mantener el trabajo, vamos a mantener el arraigo. En la próxima edición de la Expo Láctea va a haber artesanos, disertantes, van a enseñar cómo se hacen los quesos, cómo se cuida la vaca. El cenaza está presente acá cuidando al animalito, cuidándonos a nosotros, dándonos la factibilidad del terreno para poder hacer la Expo. Quiero agradecer al ingeniero Lucas y a todo su equipo la atención que nos están dando. Hay muchas instituciones, trabajamos interinstitucionalmente con todo, y eso se visibiliza ese día de la Expo Láctea. Vamos a tener la presencia del jefe de gabinete, del ministro, mi amigo, mi paisano y amigo, el doctor Juan Mansur. Vamos a tener la presencia de ministros nacionales, vamos a tener la presencia de un hijo de tranca que le toca estar gobernando la provincia de Tucumán, que es el contador Valdo Jaldo. Vamos a tener la presencia de todos los ministros de la provincia de Tucumán, pero fundamentalmente de los expositores, de los cabañeros, de la mesa de lechería que está trabajando con nosotros, de los estudiantes que vienen a recorrer, y también fundamentalmente los artistas, los artistas tranqueños, los artistas nacionales. Así que yo al 13 y 14 los invito públicamente que vengan, que nos acompañen en la decimoprimera edición de la Expo Láctea del Norte, a Trancas, primer departamento gaucho de la República Argentina.